Finalizan las temporadas y arrancan los proyectos para las próximas temporadas de muchos de nuestros representantes en las diferentes competiciones deportivas. Así ya se han oficializado diversas salidas y renovaciones tanto en Preferente como en la segunda división del fútbol sala femenino. En Preferente, el Hogar Alcarreño ha anunciado la no continuidad de Aitor Gómez al frente del banquillo. El entrenador madrileño que arribó este curso al cuadro blanqueazul no continuará la próxima temporada. Un ejercicio en el que aún no se sabe dónde militará el hogar, pendiente de todos los movimientos y polémicas que hay en el grupo castellano manchego de tercera y que podrían suponerle el ascenso tras finalizar tercero de su grupo. Por su parte, el Sporting Cabanillas confirmó la renovación de Alfonso Gutiérrez al frente del banquillo. Será la quinta temporada consecutiva del técnico al frente de los Sportingistas y en ella tratará de mejorar los resultados del curso recién finalizado. Por su parte, en segunda división del fútbol sala femenino, el Chilo Eches ha anunciado la salida del técnico Javi Triguero. El preparador asturiano ha completado tres temporadas al frente del banquillo tuecho, periodo en el que el equipo llegó a proclamarse campeón de la Copa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¡Gracias!